muy buenas chicos y chicas sean bienvenidos a esta primera partida de blood wars de minecraft vamos a jugar una partidita a ver qué tal nos va en mi primera partida por así decirlo una de mis primeras ya que lo que he probado sólo una vez creo dos veces pero he perdido vamos a ver si ahora me sale la victoria me sale lo crack que llevo dentro vamos a ver vamos a elegir un servidor un mapa por así decirlo vamos a ver cuál está más lleno cuál está más lleno el que esté más lleno vamos a agarrar este perfecto vamos a ver qué tal nos va aquí estamos esperando a que cargue hay 14 17 todavía para mientras mira pueden ver mi skin que me he puesto la verdad que me ha gustado no se ha encontrado y me ha gustado este skin que tengo que llevo puesta parece que va a comenzar a ver a ver cuánto estamos y ya estamos 16 ya va a comenzar pero mira mira me miro cool con este skin mira hola hola perfecto me gusta me gusta como me veo bueno vamos a cambiar la cámara como lo teníamos ya que esto va a comenzar en cinco segundos en tres segundos en dos segundos en uno y ahí estamos a ver de qué equipo nos a ver nos han puesto del equipo rojo vamos a ver mira ya está más a ver qué haces aquí han puesto del equipo rojo el otro equipo tiene que ser azul bueno yo creo que ya todo el mundo sabe de qué trata el blood wars simplemente tenemos que cuidar a nuestra bendita bandera por así decirlo aunque es un pedazo de lana yo no sé por qué le dicen bandera no tenemos que cuidarla que el equipo contrario la agarre y se la lleve a su base porque si se la lleva lastimosamente acumularán un punto y nosotros nada así que tenemos que cuidar mucho la bandera vamos a ver también nos dan diferentes kits por así decirlo para elegir ya que puedes elegir kick de arquero de minero no sé depende pero vamos a ver que estamos rellenando tenemos que rellenar y tenemos que cuidar bien a nuestra bandera vamos a ver vamos vamos tenemos que cuidarla para que los otros tipos no puedan entrar y se les dificulte por lo menos se les dificulte bastante vamos a ver yo miro que sólo yo estoy construyendo qué pasa con otros locos que están haciendo a ver si te quito si se quita este tipo por aquí sería mejor a ver a ver quítate quítate please quítate un poco please a ver aquí tenemos 8 todavía vamos a terminar de rellenar esto que me faltó por aquí bueno ahí está está creo que ya está ya está listo vamos a esperar vamos a esperar cuántos 40 segundos en 20 pero aquí está ya hemos comenzado sí 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 y ahí estamos mira nos han dado este una espada de piedra de piedra vamos a ver vamos a tener que ir a atacar a la base contraria a ver allá vienen allá vienen mira mira cómo le doy desde aquí si le doy dijo no no me digas creo que no le di a ver saltamos saltamos por aquí mira que salto que salto más perfecto que salto más perfecto vamos vamos ahora tenemos que esperar 11 segundos mira y todos están peleando por los comentarios no sé qué hacen peleándose por comentarios y tendrían que ir a agarrar la bandera contraria y están ahí están mis compañeros mis compañeros a la que me salgan unos compañeros buenos vamos a ver a ver desde mi equipo desde mi equipo no sé qué pasa que siempre que paso cerca de ahí como que me matan porque me quitan unos puntos a ver es que si salto muero mira si salto muero vamos a intentar quebrar unos bloques con esto es mentira vamos a ver vamos a intentar quebrar unos bloques para hacer un puente ya que así yo sé que voy a morir otra vez como lo han visto que no parto nada mira qué tristeza vamos a tener que saltar así bueno vamos a tener que arriesgar nuestra vida otra vez desea me suerte mira bandera bandera tomada yo sé estarás diciendo ahorita pero que no que es este tipo pero bueno aún soy un noob porque bueno son mis primeras partidas como te he dicho pero no te no te preocupes a ver a ver pero ni siquiera he comenzado ya me muero esta partida así que me ha salido de fails completos no sé quién ha agarrado la bandera nosotros si nosotros hemos agarrado la bandera bien cubre uno no es más de Inhale que lo maté no es que lo mate cubran lo cubran lo cubran los cubran lo sacrifiquense por el equipo sacrifiquense por el equipo no mira lo tenemos lo teníamos y la teníamos lo teníamos pero no se si vamos 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 busquemos el tipo que se ha hecho lo están matando lo están matando está matando te están matando vamos Vamos, vamos a darle Ahí está, en la cabeza, perfecto, lo eliminamos Bien, 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 bien Vamos a ver Yo no comprendo porque yo no puedo saltar por ahí Vamos a agarrar este calerita No había visto este paso por aquí No, aquí ni siquiera puedo pasar por ahí Vamos a ver que hace mi compañero A ver compañero Pero porque él salta bien y yo no Ahí está Ahí está, después de mil intentos Perfecto, le han dado Perfecto, mis compañeros van a tope, van a tope, vamos Es que la teníamos, la teníamos, la teníamos Vamos, vamos Sigue rompiendo, perfecto, abrenos el camino Vamos por aquí Ah, pero no hay pasada, vamos a regresarnos Regresémonos porque, no, pero tampoco hay pasada Yo creo que aquí nos hemos fregado la vida Así que matar a todos por aquí A ver, por seguir a este tonto A ver Mueren, 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 mueren Mueren, 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 mueren ¿Cómo me han matado si yo tenía una espada de piedra? Tengo lag, mira, dice, tengo un lag Tengo lag Vamos a ponerle Yo no tengo lag Pero soy malo Soy Malo Amlo no, malo Y otra vez vuelvo escribiendo Ahí está Mientras me aparecen No, ya estaba aparecido A ver Estoy desperdiciando el tiempo A ver A ver, pero ese tipo parecía en azul ¿Por qué no le he dado? Vamos Vamos a buscar estos tipos Vamos a buscar A ver, a ver, a ver No creo que no podamos agarrar una bandera Vamos Allá vienen, allá vienen todos Vamos, vamos, vamos Allá vienen todos Allá vienen todos Vamos A ver Están de arqueros ahí Le he dado Bien Uf, se me ha cubierto Vamos Vámonos por aquí Vamos a saltar Épico por aquí Perfecto Épico por aquí Ole ahí Ole Uf, ole ahí No Uf, que me matan Que me matan Que me matan Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a ver si me puedo ir No, es que si me voy por ahí es imposible Vamos a ver Yo creo que si me voy por ahí es imposible Vamos a ver Vamos a esperar Ahí está, ahí está Creo que tengo el Creo que tengo el camino libre No Y me he suicidado Vamos Ya, mátenme A ver, que faltan dos minutos Como verás el tiempo ahí dice Faltan dos minutos Treinta y dos segundos Exactamente A ver, para mientras vamos a buscar ¿Cuál sería el camino más adecuado? Yo creo que tendría Vamos Tenemos que saltar de allá para acá A ver, ¿con quién están peleando? ¿Con quién están peleando? A ver si puedo ayudarlos a mis compañeros No, no, no No había nadie No había nadie, pero no Necesitamos la bandera Ya la teníamos La teníamos, pero la hemos perdido por tonto Porque nadie Nadie ha cubierto al que tenía la bandera Se supone que teníamos que sacrificarnos por él Vamos Saltamos por aquí Vamos a saltar aquí Uh, este tipo me quiere dar Vamos a ver cómo le doy Bien, bien Le doy y lo boto Y le doy y lo boto Y no lo bote Uf, se me ha cubierto Vamos, pues salta tipo Salta tipo Salta, salta, salta Ven aquí Ven aquí Ven aquí, si era hombre Uy, me están disparando Mira, tienen mala puntería los tipos Oh, ha saltado Ha saltado, ha saltado, ha saltado Ha saltado, ha saltado Y me han matado por tonto Están hechos equipos Pero mis compañeros están muy dispersos No podemos hacer buen equipo Mira, cómo se ha subido este tipo aquí Oh, perfecto Vamos a subirnos por ahí Parece que está más fácil subirse por ahí Oh, aquí vienen los azules Aquí vienen los azules Matémoslos a todos Matémoslos a todos Vamos, vámonos Ven aquí, tonto J, pero por qué no me deja dispararle Vamos Ahí está, ahí está Y por qué no salto ¿Qué le pasa a mi W? ¿Qué le pasa a mi letra W? Que tenemos un minuto Y no podemos conseguir ninguna bandera Vamos Una bandera, por lo menos un punto Necesito ganar una partida Vamos Un punto Mira aquí va mi compañero Pero va solo, va solo, va solo Va solo ¿Cuándo va a ganarle solo a estos tipos? Necesitamos hacer equipo Pero Se quedan bastante quietos aquí Si se quedan quietos Así nunca vamos a conseguir nada Vamos Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Y vamos a hacer el salto de la fail Aunque yo creo que me ha salido fail Vamos a saltar por aquí Luego vamos a saltar Por aquí ya Bien, 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 bien Aquí viene este tipo Bien, bien Pero le hemos pegado dos flechas Pero yo no sé que llevaba en esa espada Que me han mandado a volar con dos toques Perfecto Tenemos 23 segundos 20 segundos Para ser mejor Exactos Vamos a ver Yo creo que esta será la última vez Que aparezca No creo que me vuelvan a matar Yo creo que va a quedar esto en empate No vamos a poder ganarle Ni que nos ganen Porque yo creo que nosotros Estamos más cerca de ganarles a ellos Oh, se quita No, no, no No me van a matar No me van a matar No me van a matar Vale, matémoslo Matémoslo Bien, bien, bien Y se acabó Oh no, tenemos el over time Vamos con el over time Se me había olvidado Se me había olvidado Perdón, perdón Vamos, vamos Corramos, corramos, corramos Corramos, corramos Bien, 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 bien Bien, bien Bien, no Por ahí está emocionado Hemos perdido No Dale, cubre, cubre Que alguien cubra aquí Por favor Por lo que más quiera Que alguien cubra aquí Vamos, 10 segundos 10 segundos O sea, me había olvidado Que había un over time Que es como Sin protección Tenemos El que se acerque a la bandera Se la lleva y punto Así Vamos, vamos Ahí está Bien, bien, bien Aparecemos de nuevo Vamos, vamos, vamos A toda velocidad Si me caigo aquí Me muero Oh, 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 oh Que vienen Por aquí Que vienen Por aquí Que vienen Por aquí Vamos No, no, no Ven aquí Ven aquí Aparece Vamos, que aparezca Que aparezca Ven aquí Ven aquí Bien, bien, bien Lo eliminamos Lo eliminamos Perfecto, perfecto No, pero porque siempre Porque siempre me caigo ahí No puede ser Tenemos 10 segundos Y queda un minuto Hay dos tipos Protegiendo Dos compañeros Protegiendo aquí La lana Que le dicen bandera Yo no sé por qué Vamos, vamos, vamos Protejan la lana Protejan la lana No, no, no A ver ¿Qué pasa? Vamos a ver Vamos a tirar flechas A lo loco Mira Tal vez le damos a alguien Allá Una flecha Vamos a ver A este tipo A este tipo Vamos a intentar Darle por aquí Uf Se me ha cubrido Por poco Cubrido o cubierto No sé cómo le digan Vamos a ver Vamos a ver A ver No viene nadie Por el otro lado Vamos a adelantarnos Arriesgarnos Arriesgarnos Arriesguémonos Si aquí no nos arriesgamos No ganamos Oh, mira Ole ahí Vente para acá, pues Vente para acá Vente para acá Vamos Agarro su flecha Y me ha matado Como era de esperarse Tres No, no, no puede ser No puede ser que perdamos No Otra vez ¿Qué pasó ahí? Yo creo que nadie ha ganado No, no, no Nadie ha ganado Nadie ha ganado Nadie ha podido ganar A ver ¿Qué pasa? Que ahora no Ahí está Mira No han sacado el servidor Porque no hemos ganado No puede ser No puede ser No hemos podido ganar Qué lástima Qué lástima Estuvimos cerca Estuvimos tan cerca Pero bueno Uy, mira este Goku Enderman Mira, qué raro Bien, como ves Esta ha sido mi primera partida grabada Por así decirlo Porque ya, como te he dicho Anteriormente he jugado como dos partidas Así más o menos Para probar qué tal iba Y ya como te dije No sé si te dije Que tendría pensado De subir Skywars Pero todavía soy muy manco Para subirlo Y no quiero traer una partida tan mala Así que quiero mejorar un poco Para Por lo menos darme talla Últimamente Que he estado quedando En segundo O tercer puesto Nunca he podido ganar No he podido ganar aún Pero próximamente voy a estar practicando Para ganar Y para traerle Esa hermosa partida Al canal Como ves mi skin Si crees que mi skin Está muy corriente Muy mala Muy fea Si me puedes recomendar una O si me quieres hacer una O si, no sé Si me puedes recomendar una mejor Pues decírmelo Y tal vez me guste No sé Y tal vez la ponga Bien Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Tal vez en la próxima En el próximo video Ya nos ganemos este nivel En Blood Wars Esa será la misión Ganar por lo menos una partida Ya que hoy estuvimos a punto Como ves teníamos la bandera Pero no hemos podido Y bien Bueno Eso ha sido todo Como te dije Espero que te haya gustado el video Si te gustó puedes compartirlo Comentarlo Darle al like Y suscribirte Si aún no lo estás Bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Gracias.